¿Qué significa soñar con plata? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con plata? La plata vista en un sueño se considera un símbolo de pureza, fuerza y salud. Además, los libros de sueños interpretan las imágenes con este metal como una advertencia de que en la búsqueda de la verdadera felicidad no hay que distraerse con el dinero. Un sueño con joyas de plata simboliza el bienestar y la prosperidad del soñador. Ver una cadena de plata en un sueño promete conversaciones amistosas, comprensión mutua y comunicación inteligente. Si en tu sueño ves un anillo de plata, esto significa ganar poder emocional y espiritual sobre una persona amada. Esto también representa el crecimiento personal del soñador, el idilio familiar y la ayuda mutua. Soñar con plata también puede ser interpretado como el comienzo de un nuevo negocio prometedor, una aventura romántica, un apoyo inesperado. Y para terminar, soñar con pulseras o cadenas de plata representa sabiduría y perspicacia. Algunos libros de sueños asocian estas joyas con cadenas y restricciones, pero yo creo que es todo lo contrario, representa una asociación provechosa y reciprocidad de sentimientos. Mi nombre es Juan David Arbelárez, el mentalista, y si te ha gustado este video, recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y a soñar en grande. Suscríbanse y a soñar en grande.